Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejía, CEO de Marcelo Spain, CEO de Academia 3 y profesor en Odefil. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de si un atleta dopado debe entrenar de forma diferente a lo que le haría esta persona sin de natural o versus un atleta natural. Para ello vamos a aclarar una serie de conceptos. En este vídeo vas a aprender cómo te ayudan los esteroides a ganar masa muscular, qué tan grande es este efecto, concepto sobre el volumen de trabajo y la hipertrofia muscular y su relación, cómo podrían los esteroides incluso afectar negativamente a nuestra capacidad de trabajo y cómo corregir estas anomalías que pueden producir los esteroides en la capacidad de trabajo para que puedas entrenar mucho más. Para ello vamos a comenzar a responder una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cómo ayudan los esteroides a ganar masa muscular? En muy resumidas cuentas, en el tejido músculo esquelético, el uso de un anabolizante va a reducir el catamino proteico y va a aumentar lo que sería la síntesis proteica muscular. A mayor sea la discrepancia a favor de la síntesis, más tejido músculo esquelético vas a ganar. Pero claro, ¿qué tan grande es este efecto, tío? Pues para ello vamos a echar mano de los ensayos de Bacin. Seguramente este estudio ya haya escuchado hablar de Otesino un poquillo. De entre los cuatro grupos totales vamos a coger dos que son los que nos interesan. El grupo que toma un placebo y entrena y el grupo que toma esteroides pero no entrena. En este caso son 600 miligramos de testosterona dentato a la semana durante 10 semanas. Lo que veis aquí al lado serían los cambios a nivel relativo en porcentaje, en aumento de porcentaje tras estas 10 semanas con respecto al inicio. Como vemos, el grupo que toma esteroides pero no entrena gana prácticamente el doble de masa muscular que el grupo que entrena pero no toma esteroides. Progresa incluso más en precios de bancas que el grupo que no toma esteroides pero entrena. Y el inicio de sentadilla es la única mejora que tienen con respecto al grupo que toma esteroides y no entrena el grupo, digamos, placebo. Entonces, lo que tenemos aquí es que simplemente inyectando una dosis moderada de esteroides anabólicos y tocándote los huevos en el sofá, progresan más que una persona natural entrenando. Prácticamente el doble a nivel de masa muscular. Entonces, ahora hay que explicar un poco lo que sería el volumen de entrenamiento y su relación con la hipertrofia muscular. Y cómo afecta, digamos, el uso de esteroides a él. Imaginemos que nuestra capacidad de trabajo, es decir, el volumen de entrenamiento que somos capaces de tolerar viene reflejado como si fuera un recipiente. ¿Vale? La capacidad de este recipiente sería el volumen de entrenamiento que somos capaces de tolerar, de acumular. Tenemos un desagüe. El desagüe es nuestra capacidad de recuperación. A más ancho sea el desagüe, significa que más rápidamente nos recuperaremos de esta fatiga. Y el agua, el chorro de agua sería el volumen de entrenamiento, el estrés, la fatiga. Entonces, el uso de estrés anabolizante lo que hace es, este desagüe lo ensancha mucho más. ¿Vale? Es decir, lo que produce es que nuestra capacidad de recuperación es muchísimo mayor con respecto a una persona que no toma esteroides. Recordemos que existe una relación dosis-respuestas entre el volumen de entrenamiento y la ganancia de hipertrofia muscular. Es decir, a más volumen de entrenamiento, más hipertrofia muscular hasta cierto punto. De hecho, esta relación sigue una forma de U invertida. ¿Qué quiere decir esto? La U invertida significa que si nosotros administramos muy poco volumen de entrenamiento, pues vamos a progresar, pero vamos a progresar poquito. Luego tenemos una zonita en la cual una determinada cantidad de volumen de entrenamiento va a producirnos una ganancia óptima de masa muscular. Y después tenemos otra zonita en la cual ya empezamos a superar nuestra capacidad de recuperación. Es decir, nuestro recipiente se comienza o empieza a verse desbordado y, por lo tanto, nuestro cuerpo va a tener que dedicar más recursos a reparar el daño muscular del entrenamiento y no puede dedicar tantos recursos a reforzar nuestro tejido músculo esquelético, porque lo que es la hipertrofia muscular es una adaptación alostática. Es decir, nosotros administramos una determinada cantidad de estrés y nuestro cuerpo responde ante este estrés recuperándose y reforzándose para poder soportar posibles exigencias futuras que sean mayores a las actuales. Entonces, ¿qué ocurre aquí a nivel de diferencia en la capacidad de trabajo entre personas naturales y personas que usan esteroides? En primer lugar, ocurre cuando tú, digamos, miras datos bioquímicos así a primera instancia, pues un poquito raro. ¿Por qué? Porque se ve que los usuarios de esteroides, ante un mismo entrenamiento y con características similares a los de los usuarios naturales, pues muestran mucho más daño muscular medido como CK o keratinquinasa. La keratinquinasa es un marcador en sangre que nos indica el daño muscular. A mayor sea la CK en sangre, mayor es el daño muscular. Entonces, oye, Carlos, tú no me estás engañando, ¿no? Porque si dices que aumenta la síntesis proteica y disminuye el catabolismo, ¿cómo es que los usuarios de esteroides muestran, digamos, un mayor catabolismo muscular derivado del entrenamiento de pesas? Muy simple, colega. Esto es porque los usuarios de esteroides entrenan de forma mucho más agresiva, mucho más intensa, se dejan malos huevos, digamos, entrenando, es decir, por factores psicológicos, en comparación con sus contrapartes naturales. Esto produce que ante un mismo entrenamiento teórico sobre papel, pues este entrenamiento les derive en un mayor daño muscular, debido a que entrenan de forma más intensa, o mejor dicho, si se pasa un poco la programación por los cojones, pues obviamente como entrenan de forma más intensa, pues sus músculos se dañan más. Si nos vamos a otras intervenciones, vemos que el uso de esteroides anabólicos disminuye la fatigabilidad percibida del entrenamiento. ¿Qué es esto, cojones? Pues esto es que ante un mismo entrenamiento, esa persona lo percibe como menos fatigante. Disminuye los aumentos de cortisol derivados de la práctica del entrenamiento. A menos sea esta elevación de cortisol durante el entrenamiento, menos el catabolismo, mayor la discrepancia entre catabolismo y anabolismo, y por tanto, mayor suele ser la ganancia de masa muscular. También aumenta de forma subjetiva lo que sería la recuperación percibida de los entrenamientos. Los usuarios de esteroides perciben que se recuperan antes de un entrenamiento. Y también disminuye los tiempos de recuperación de la frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca y lactato. Por lo tanto, tenemos que aún con este aumento de la CK, debido a otros factores, pues generalmente los usuarios de esteroides se recuperan más rápidamente. También este aumento de la CK no solo tiene que ver con esta discrepancia entre la programación teórica y lo que hace el tión de gimnasio. También se debe a que el uso de esteroides, pues aumenta el estrés oxidativo a nivel celular. Si aumenta el estrés oxidativo a nivel celular, significa que nuestro organismo es capaz de tolerar menos estrés, porque de base está sometido a un mayor estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir o atenuar este daño oxidativo derivado del uso de esteroides? Pues esto es algo que vamos a ir explicando ahora a continuación. Entonces, aspecto negativo de los esteroides es la capacidad de trabajo. Es decir, como norma general, los esteroides van a esanchar este desagüe y por lo tanto va a permitir que tú puedas recuperarte mejor de los entrenamientos. Si te recuperas mejor, aumenta tu capacidad de trabajo. Si aumentas tu capacidad de trabajo, significa que puedes hacer más y recuperarte. Y si puedes hacer más y recuperarte, significa que puedes progresar más. Entonces, ¿qué puede hacer que un usuario de esteroides pueda tolerar menos volumen de trabajo? Es decir, puede haber personas que comienzan a usar esteroides y toleran menos trabajo que cuando eran naturales. En primer lugar, lo que ya hemos dicho. Es decir, discrepancia entre el programado y lo realizado, el aumento del estrés oxidativo a nivel corporal y otra cosilla sería las alteraciones a nivel de calidad de descanso. El uso de esteroides va a producir que la persona tarde más tiempo que la ser dormida, disminuye el tiempo que se pasa en sueño y fase REM, aumenta el tiempo que se pasa en sueño y fase no REM y también aumenta el número de despertales nocturnos. Todo esto se ve reflejado como una disminución de la calidad de descanso y más concretamente se ve reflejado como sonorencia, letargia diurna. Si usas esteroides, posiblemente se suenen estos efectos secundarios. Entonces, ¿qué cojones puedo hacer, tío? Pues muy simple, porque ahora vamos a hablar de los consejos para paliar esta disminución en la capacidad de trabajo que se dé derivado del uso de esteroides. Esto te interesa tanto si tu capacidad de trabajo se ve mermada como si tu capacidad de trabajo no se ve mermada, e incluso si también eres natural. Pues consejos de caso para usuarios de esteroides sería ¿se puede introducir hormonas de crecimiento o secretargos? Esto lo que hace es aumentar el tiempo que se pasa en sueño REM, disminuye el número de despertales nocturnos y por lo tanto aumenta la calidad de descanso. El uso de magnesio, ¿vale? El uso de suplementos de magnesio ayuda a corregir posibles déficits, los cuales son bastante comunes en la población general y especialmente en los usuarios de esteroides. ¿Por qué? Porque en los usuarios de esteroides se produce la subactivación de la cascada RAS, reina, adosterona, adquitensina. Y esto produce, entre otras cosas, grandes pérdidas de potasio y de magnesio. Por lo tanto, el uso de magnesio y o el bloqueo de la cascada RAS, entre otras cosas, va a mejorar el descanso. El uso de melatonina en formulaciones de liberación prolongada, por si te despiertas durante la noche, puedes quedarte dormido rápidamente. Y el uso de oxitristán, E5-HTP. ¿Por qué? Porque el uso de esteroides conlleva, entre otras cosas, en el coco, a disminución en los niveles de serotonina, especialmente con androna y tremorona. El uso de sustancias que ayuden a potenciar los niveles centrales de serotonina va a atenuar los efectos negativos sobre el estado de ánimo y va a atenuar los efectos negativos a nivel del descanso. También tenemos lo que sería el uso de suplementos antioxidantes para ayudar a restablecer el equilibrio reductor-oxidativo y que este equilibrio se rompa a favor de lo que sería el estrés oxidativo que se le producise durante el uso de esteroides amamorizantes. ¿Qué suplementos son estos? Pues tenemos, por ejemplo, el extracto de seme de uva, el extracto de proteína de apino, la curcumina, la N-aceticisteína o NAC y suplementos similares. El uso de estos complementos durante el uso de amamorizantes va a permitir restablecer este equilibrio reductor-oxidativo y, por lo tanto, va a atenuar esta pérdida en la capacidad de trabajo que puede darse con el uso de esteroides debido a este daño oxidativo. Por lo tanto, el uso de pequeñas dosis de antioxidantes va a permitir que se atenúe este efecto negativo, por lo tanto, va a permitir que pueda recuperarse mejor del entrenamiento, va a permitir que puedas atenuar más y, sin tener más, pues, obviamente, siempre que seas capaz de recuperarte, vas a progresar más. Y, bueno, también hay una serie de consejos a nivel de programación del entrenamiento. En este caso, mayor cantidad de trabajo usando máquinas y poleas. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, como norma general, que puedas tolerar una mayor cantidad de volumen de trabajo. ¿Vale? Al quitar un poco ese componente de estabilidad va a hacer que el ejercicio sea menos fatigante y, por lo tanto, pueda realizar más volumen de trabajo, como norma general. ¿Vale? Pautar, un RIR más elevados, es decir, entrenar desde un punto de vista de la programación más lejos del fallo. ¿Por qué? Porque el uso de esteroides va a disminuir la fatigabilidad percibida del entrenamiento y a esta persona le va a costar más, como norma general, clavar lo que sería un RIR determinado. Entonces, desde un punto de vista de la programación del entrenamiento, pecamos por los bajinis para que esta persona, teniendo en cuenta que va a entrenar mucho más cerca del fallo con respecto a los programados, pues no se vea mermada de forma significativa su capacidad de trabajo. Porque recordad que el entrenamiento del fallo no disminuye la hipertrofia, pero sí que falla a la hora de aumentar la ganancia como masa muscular en gran parte de la población. Y, obviamente, una correcta monitorización del RPE de la fatigabilidad percibida pos-sesión de entrenamiento. Es decir, desde un punto de vista del usuario que usa esteroides anabólicos, tenemos una serie de consejos de la programación del entrenamiento, como puede ser disminuir el uso de ejercicios básicos con barras a favor de una mayor cantidad de ejercicios en poleas y máquinas, para permitir una mayor cantidad de volumen de trabajo, pautar RIR más alto, es decir, desde un punto de vista de la programación, entrenar más lejos del fallo, porque esta persona va a entrenar luego, en la realidad, mucho más cerca del fallo de lo que se le diga, y monitorizar correctamente el RPE, posesión, para, de esta manera, poder ajustar mucho mejor la programación. Entonces, puntos claves, es que el uso de esteroides de anabolizantes ayuda a reducir lo que sería el catamomio proteico y aumenta el anabolismo proteico. Por tanto, a mayor sea discrepancia a favor del anabolismo, mayor cantidad de masa muscular se ganará. El efecto de los esteroides es dosis dependiente y muy grande, y no hay punto de comparación a nivel de ganancia entre un solo esteroide y una persona natural. Generalmente, el uso de esteroides anabolicos va a mejorar la capacidad de trabajo, mediante una mayor recuperación. Sin embargo, no en todo el mundo, como ya hemos explicado previamente. Y de cara a paliar estos efectos negativos en la capacidad de trabajo de las personas con esas esteroides, hay que realizar una correcta monitorización de la intensidad relativa del entrenamiento y monitorizar adecuadamente el descanso. Y el uso de determinados intensitantes puede ser de utilidad para mejorar la capacidad de trabajo. Y bueno, ir respondiendo ya simplemente a la pregunta inicial, si existe diferencia entre el entrenamiento de una persona con esos esteroides versus una persona con esos esteroides, si no estás enterado, pues simplemente sería que los usuarios de esteroides son, como en lo más general, capaces de tolerar un mayor volumen de trabajo y recuperarse de este. Y si pueden entrenar más y entrenar más, pues, progresan más. En cuanto a restos de variables, como puede ser frecuencia, intensidad relativa, etcétera, los principios básicos de entrenamiento se aplican de igual manera en los usuarios de esteroides y en los usuarios naturales. Y bueno, eso es todo por este vídeo. Cualquier duda que venga, ponla en los comentarios y nos vemos de cara a próximos vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!